Oiga compadre Walter Silva, yo tampoco le camino mas Compadre Lucas, si o no Como toro encalambrao, como potro rechazao, ya no le camino mas Puede que sea la mas bella, pero hasta hoy voy tras su huella Porque el amor que me da, comparado con el mio, no es un amor de verdad Como un toro encalambrao, como potro rechazao, ya no le camino mas Puede que sea la mas bella, pero hasta hoy voy tras su huella Porque el amor que me da, comparado con el mio, no es un amor de verdad Yo que le baje la luna, yo que le escribo canciones Yo que mi felicidad, es meterme entre sus brazos Y sentir cuando se va, que poco a poco me amella La maluca soledad Pero a ella no se denota, ese amor que me profesa No se le deja expresar El amor no se mentiga Yo hoy me planto en mi lugar Y aunque me muera de amor, ya no le camino mas José Patricio Solano, Jimmy Gómez y Lida Vega Compañeros Doctor, soy Fernando Llave, Juanito Horrero Y Julio César Galvez, en mi ciudad bonita Lina, Catalina y Teresita Duque Los amores del brujo Ni nariz ya o me levanto Hasta aquí le doy un paso Si se va ya es hora buena Me canse de sus errores Que no piense corregirse Que ya no vale la pena Que se acuerde del refrán El que remienda no estrena Ni nariz ya o me levanto Hasta aquí le doy un paso Si se va ya es hora buena Me canse de sus errores Que no piense corregirse Que ya no vale la pena Que se acuerde del refrán Que el que remienda no estrena Cuando uno entrega el cariño Y no se le corresponde Y no se le corresponde Que se acuerde de su dar fiebre esta pena Que siga su rumbo sola Que yo me muero en mi arena Que pa' caritas bonitas Me alumbra otra luna llena Ya no le camino más Podrá ser la más hermosa Pero me muero de pena Porque no alcanza el motivo Para cortarme las penas Porque apenas yo Pa' un tema Que hoy por todo el mundo suena